Bueno amigos y amigas, ha llegado el fin ya en el programa, por supuesto, gracias a todos por acompañarnos desde la 1 hasta las, o sea, perdón, de la 11, digo, de la 11 a la 1 de la tarde, un gran saludo también a todos quienes hacen posible este programa, saludar también a la gerencia del canal, a la señora Cecilia Garreño, a Germán y a toda la gente linda que trabaja, la señora Inés también, y a toda la gente que trabaja en la mañana, que nos da el desayuno, que nos atiende con almuerzo, con todo ello, un gran saludo a la gente también que viene a limpiar el sete, Así que para todos ellos, un cordial saludo y un abrazo y toda la buena onda, y amigos, gracias por dejarnos estar dentro de su casa, compartiendo esta música, compartiendo las canciones, la ranchera, compartiendo la cumbia, lo tropical, compartiendo algunas notas, compartiendo los artistas milivillanos, para todos ustedes, un cordial saludo, que tengan una excelente semana amigos míos, y recordarles que estás viendo la granja del tío Lalo, y te invitamos a ver las repeticiones, déjanos tu mensaje, porque tus mensajes van a quedar acumulados, para después darlos a conocer todos juntos al más 56993. 3053 920, y si también necesitas trabajo, necesitas una oportunidad de trabajo, encantado de poder comunicarnos con ustedes, a través de este canal, amigos míos, chao chao, que Dios los bendiga, nos vemos en otro programa más, de la granja del tío Lalo, chao chao.